Toma video Toma video Firmame Firmame Esto se llama crueldad animal Crueldad animal vas al ministerio público Y te voy a confinar Esto no es posible No es posible, estás mal Monte ahí enfrente, monte aquí Présame la maestra Ven, agárrame la perrita si puedes La voy a subir Pásale para allá hijo Pásale para allá hijo